¿Qué onda papá? Bienvenidos a un nuevo WWE Figure News en el que vamos a ver el retorno de mi serie favorita, papá. Los Defining Moments, sí señor. Así que dicho esto, vamos a ver una por una. La primera que vemos es The Big Red Machine, el monstruo rojo Kane, papá. Esta figura, por si querían saber, está basada en el momento en el que Kane y The Undertaker tienen un Inferno Match en Unforgiven 1998. Conocido por tener el momento que estamos viendo en figura, donde Kane se termina quemando por completo el brazo. La figura viene con los siguientes accesorios. Manos intercambiables abiertas, un matafuego, cuatro aurora boreal y el molde del brazo completamente quemado. Sí, todo eso viene en un Defining Moments, boludo, re falopa. ¡No más! Y la verdad es que la figura está bien. O sea, sí es un momento interesante, pero hacerlo en Defining Moments... Dale, Mattel, estamos hablando de Kane, tiene muchos momentos más icónicos que esto. Eso sí, no voy a negar que la figura se ve muy bien y como pueden ver, con el fuego de fondo se ve hipitangular. Volviendo a la figura, el molde elegido es el correcto. Estaba súper fuerte Kane, pero tampoco es que era musculoso, sino robusto. El diseño del traje es clásico, cosa que me gusta muchísimo y vemos que en general solamente está pintado. Es más, solo tiene esculpida la parte del traje derecho que por donde sale el brazo descubierto. Ni siquiera el cinturón está culpido, media piel a Mattel. Algo que me llamó la atención es por qué tiene la máscara como con los ojos súper separados. El molde viejo se veía mucho mejor a mi parecer. Está re feo, papurris. Díganme ustedes qué piensan, porque posta yo lo veo súper separado los ojos. Por supuesto, el accesorio estrella de la pieza es el brazo de fuego para recrear el momento en el que se quema el brazo en el Inferno Match. Se ve bien, cumple con su función, que es parecerse lo máximo posible a lo que se vio. Pero al mismo tiempo, no sé, es un cheto. Lo importante es que queda bien en la figura, pero es un cheto. Es una figura que si te gusta el attire y no tenés ningún Kane, te va a venir bien en la colección. Pero como Defining Moments deja mucho que desear. De nuevo, hay mejores momentos de Kane que se pueden recrear en esta línea. La siguiente figura que vemos es Rob and Damme, que según la descripción que tiene el empaque en la parte de atrás, esta figura está basada en su reinado de 700 días como ECW Television Championship. La figura viene con los siguientes accesorios. Dos manos intercambiables para hacer su clásica pose y dos campeonatos de ECW que son, si no estoy mal, el ECW Television Championship y el Tag Team. Antes que nada, soy el único que le ve cara a Budalas. Boludo, te juro que cada vez que veo esta imagen no puedo no pensar en Budalas. El attire es súper llamativo, como suelen ser las vestimentas de Rob and Damme. Vemos el logo de Xinjiang en la parte de arriba de las tiras. Y en el medio, como casi todos usan attires, un dragón papá que ocupa casi toda la vestimenta. Y sí, se ve fachero. ¡Ay, maté las rodilleras! ¡Hijo de puta! ¿Cómo puede ser que sigan usando estas vergas para la figura, chabón? No lo entiendo. De verdad, no se mueve nada la figura. Está más duro que el propio Rob and Damme en la vida real. Es que no lo entiendo. No entiendo la lección de darle estas rodilleras porque posta la figura no se mueve nada. No se va a articular jamás. Vas a mover la articulación y va a volver a la pose en la que estaba porque no se puede doblar. Son unas rodilleras asquerosísimas. La verdad, una tremenda cacada. Después vemos a la figura con manos intercambiables que le queda súper bien. Le da más vida a la pieza. Y por supuesto, los dos cinturones que vuelvo a repetir, si no estoy mal, son el ECW Television Championship y el Tag Team. Rob and Damme se ven espectaculares. Y el diseño como tal me gusta mucho. Súper antiguo, pero al mismo tiempo trataron de darle una vuelta de rosca para que se vean modernos. Y para mí les quedó increíble. Acá pueden verlos mejor, aunque la calidad de la foto de Ringside sea de un Nokia 1100, boludo. Son accesorios que vale la pena, que no se ven siempre, así que siempre va a ser una buena excusa adquirir figuras que vengan con estos cinturones. No es una mala figura, eh. Además, cualquier figura de Rob and Damme viene bien para la colección. Pero el rostro no me gustó mucho. Si era uno gritando, quedaba muchísimo mejor. Así, neutro, la verdad que no me llama para nada la atención. ¡Ah! Ya no me aguanto más, papurri. Vamos a hablar de la figura más esperada. CM Punk Defining Moments Pipe Bomb Edition. Una figura que de verdad, mucha gente estaba esperando para que Mattie la sacara. Y hasta el día de hoy me sorprende que en el momento que estaba CM Punk nunca la hayan sacado, porque es un momentazo, boludo. La figura viene con los siguientes accesorios. Seis manos intercambiables, contando la que tiene puesta. Un micrófono. Y la remera de Stone Cold Steve Austin. Y la verdad es que la figura está... Ok. Sí. Para ser la figura más esperada, no le voy a negar que estoy medio decepcionado. La reputa madre. Primero que nada, estas rodilleras van a ser hasta la muerte, boludo. Como verga, voy a imitar la pose de la Pipe Bomb si esas vergas no me dejan artigurar la pierna, boludo. Qué estúpido que solo le mate el chabón. Segundo, ¿qué onda el hitsken, papá? ¿Por qué el chabón está triste? Literalmente tiene que estar recontra caliente como en la puta promo. ¿Cómo puede ser que la cagues tanto en una figura que sabés que la gente viene esperando hace años, boludo? Está bien pintada, todo lo que quieras. Por supuesto, se parece a CM Punk. Pero dale, man, agregame un rostro gritando mínimo para que no se vea este rostro de verga. Ay, qué decepción, chabón. Sacando esos dos puntos, la figura retrata muy bien ese momento. El attire es el mismo. Amarillo con partes en blanco recubiertas por negro para resaltar mucho más, tanto en sus shorts como en las botas. Tiene la banda de Nexus porque recordemos que en ese entonces era el líder de la facción que ya estaba remuerta. Y los tatuajes están bien plasmados aunque no le agregan el de Pepsi y ni siquiera el de Cobra de G.I. Show. Con todos los accesorios puestos y sorprendentemente haciendo la pose, la figura se ve espectacular. Pero no lo voy a negar, papurris, que ver ese rostro no me gusta para nada. Vuelvo a decirlo. Vengo esperando años para que salga esta figura. Para que de la nada la terminen con la chota. Es que no entiendo cómo podés cagar una figura que sabés que mucha gente está esperando. Igual, ¿saben qué es lo peor? Que al momento de hacer este video ya se agotó la figura de forma individual. En fin, yo voy a tratar de adquirirla porque sigo tratando de tener todos los 100 Punk. Pero estoy muy decepcionado, boludo. Imaginate esperar más de 10 años para que la figura salga así. No tengo palabras, boludo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y la última figura que me puede importar menos, la verdad, es LA Knight Defining Moments. ¿En qué momento importante la carrera de LA Knight está basado? ¿Cuándo gana el Battle Royale de Slim Jim en Summerlam? ¿En serio, Mattel, sacate esta figura para la línea Defining Moments? ¡Al topedo mental! La figura viene con los siguientes accesorios. Su chaleco de entrada, micrófono y manos intercambiables para hacer su pose. El rostro, por lo menos, es nuevo y me gusta. Le da más vida a la figura y es una mejora del Elite Collection que había salido. El attire es gris, con su logo en la chota, como tiene que ser, papá. Y las botas son zapatillas cortas que se ven facheras en LA Knight. Pero esas piernas de pollo, espero que las cambien en próximos lanzamientos. Ya vimos que LA Knight tiene unas piernas súper grandes y esto literalmente no tiene sentido alguno. Literalmente ve la figura y está desproporcionada de la mitad para abajo. Pero sí, gente, es una figura al pedo en esta línea. Solamente lo lanzaron por la popularidad descomunal que tiene ahora mismo. No es una mala figura, no me malentiendo. Pero no tiene sentido que esté en la línea Defining Moments. En fin, esas fueron todas las figuras que sacó Mattel para la línea Defining Moments. La verdad es que, a ver, voy a tratar de conseguirlas todas, pero todas en su debido momento. La que más estoy esperando es, lógicamente, CM Punk. Pero como dije hace un rato, está agotadísima. También recuerden que últimamente Ringside lo que está haciendo para que te salga un poco más económico. Las cuatro figuras juntas crean un pack completo de las cuatro piezas que están viendo ahora mismo. Que se ve súper bien, está hermosísimo el empaque, pero no las vas a poder ver para nada. De nuevo, para lo único que sirve, esto es más que nada para abaratar costos. Así que si querés todas las figuras, te recomiendo más que nada comprar este pack. Que lo tenés ahora mismo en Ringside. Y lo bueno es que si lo compras, ya te aseguras también el CM Punk porque viene en el pack. Ahora mismo no lo podés comprar de forma individual como el resto de figuras. Pero, literalmente, si compras el pack, te van a venir todas. Así que hecho todo esto, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten y también activen la campanita. Para que el tutorial se dice cuando subo videos al channel. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Thiago, Pepechido, Juan LM, Joshua Palado, Marciano Restring, Gigi Martin, The Freakscape y Robin Garrido. Si querés ser miembro, podés saludar a mí por solo 15 pesos argentinos. Papurri, realmente te lo agradecer muchísimo. También seguí en Instagram, no seas boludo. Siempre aviso cuando subo videos, además de que de vez en cuando subo algún short. Y dicho todo esto, esperemos que Mattel empiece a cambiar las rodilleras esas, pues son una cagada. Hasta la próxima.